Little Angel en Español Bebé Juan, tengo una sorpresa para ti. Son juguetes con formas. Este es un círculo Y no tiene esquinas, no Giran y ruedan bien De todo pueden hacer Mira alrededor, mira y busca bien Busca unos círculos y tráelos aquí Encontraste círculos Ruedan, ruedan por doquier Así son todas las llantas, las pelotas y las donas ¡Buen trabajo, bebé! Este es un cuadrado Tiene cuatro esquinas, mira bien Se ven duros y muy fuertes Pusiste el cuadrado bien Mira alrededor, mira y busca bien Busca unos cuadrados y tráelos aquí Hay cuadrados por doquier Si tiene cuatro esquinas, un cuadrado es Los cuadrados son divertidos Libros robots Y hasta el pan Y hasta el pan Super duper Este es un cuadrado bien Este es un triángulo ¿Y si puedes compártelo? ¿Y si puedes compártelo? ¿Y si puedes compártelo? ¿Y si puedes compártelo? Mira y busca bien Busca las estrellas y tráemelas aquí En contraste las estrellas Todas tienen cinco puntas En el cielo, en la arena Y en las galletas hay estrellas Bien hecho Mira hay rombos por doquier Líneas inclinadas tienen Son difíciles de hallar Todas podrás encontrar Mira alrededor, mira y busca bien Búscame los rombos y tráelos aquí En contraste todos los rombos Bebé lo hiciste bien En la ropa y en señales En cometas y diamantes ¡Lo lograste bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa Juan? Caminar por el parque, por el parque, por el parque Vi un carrusel gigante de mucho color Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Sentado sobre un caracol, hejo, hejo, hejo Toma, Juan, con algodón de azúcar Miren, una montaña rusa de bebé tiburón A una montaña rusa de tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Me subiré con emoción, con bebé tiburón Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Arriba, abajo, muy veloz, hejo, hejo, hejo ¡Sí! Toma, Juan, tu algodón de azúcar Miren, un tren, subamos ¡Sí! Al caminar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Me encontré un tren genial y pronto va a arrancar Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Sentado dentro del vagón, hejo, hejo, hejo ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Juan, fue algo de un de azúcar ¡Eh! Miren ese increíble carrusel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Me doy, mi caballo es muy veloz, hejo, hejo, hejo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Más de adelante vamos a subir Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy En mi carrilito chocón, hejo, hejo, hejo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Oye, bebé Juan, escoge un globo ¡Oh! Hemos pasado un buen rato, ¿no lo creen? ¡Sí! Bebé Juan, bebé Juan, mira bien El día empezó, es hora de comer Bebé Juan, tienes que desayunar Quiero mis galletas ya Si yo fuera grande las podría comer Mis galletas una y otra vez Come bien y serás fuerte cual león Mira esta rica fruta, yum, yum, yum Bebé Juan, tengo tu ropa aquí Para que puedas jugar feliz Esos son los zapatos de papá Pero yo los quiero usar Si yo fuera grande los podría usar Y muy grandes pasos dar Todavía son muy grandes para ti Mejor son los que tengo aquí Bebé Juan, mira qué rico se ve Es nutritivo y delicioso también Bebé Juan, eso no lo puedes usar Pero quiero cocinar Quiero cocinar tan rico como tú Quiero crecer y cocinar como tú Eres muy pequeño para cocinar Toma esta cuchara, vamos a jugar Bebé Juan, bebé Juan, es hora del baño Muchas burbujas te pondré Bebé Juan, yo te ayudaré No, 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 yo solo lo haré Si yo fuera grande me podría bañar Yo solito sin la ayuda de mamá Aún eres pequeño y puedes jugar Con tus juguetes te vamos a bañar Bebé Juan, bebé Juan, es hora de dormir Mañana nos vamos a divertir Bebé Juan, ya es muy tarde para ti Yo me quiero quedar aquí Si yo fuera grande me podría quedar A ver televisión con mamá y papá Bebé Juan, hay otras cosas para ver Tu libro favorito iremos a ver Había una vez un gran dinosaurio Que quería jugar con sus amigos Tenía una larga cola y grandes ojos Soy una princesa, princesa, princesa Soy una princesa y esto hago yo Yo también quiero ser una princesa Yo también quiero ser una princesa Papi, soy una princesa y tú serás el rey de mi castillo ¿Ah? ¿Qué? ¿Listo? Rapunzel se cepilla así, cepilla así, cepilla así, cepilla así Rapunzel se cepilla así, una y otra vez Yo también quiero tener cabello mágico Blanca nieves baila así, baila así, baila así, baila así Blanca nieves baila así, baila así para Oh, es tan hermosa Oh, es tan hermosa Yo quiero otro vestido para poder cantar y bailar como ella Papi, ven conmigo Somos las princesas, 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 princesas Somos las princesas, te vamos a mostrar Bella durmiente duerme así, duerme así, duerme así Bella durmiente duerme así, toda la noche Está esperando a su príncipe Quiero ser como ella Papi He venido a despertar a la princesa A Elsa le gusta cantar, canta así, canta así A Elsa le gusta cantar a todo pulmón Yo también soy un excelente cantante, voy a cantar ahora Somos las princesas, princesas, princesas Somos las princesas, te vamos a mostrar Una sirenita, nada así, nada así, nada así La sirenita, nada así por todo el mar ¡Una sirena! Yo también quiero ser una sirena A trabajar, papi ¡Guau! ¡Guau! Moana sabe navegar, navegar, navegar Moana sabe navegar a través del mar Necesitamos un barco para mi princesa ¡Guau! ¡Eres una princesa! ¡Y qué hermosa princesa! ¡Tan linda! Somos las princesas, princesas, princesas Somos las princesas, te vamos a mostrar ¡Guau! Jack, mírame, soy una chef italiana Y haré la mejor pasta de la ciudad Y yo seré el mejor cocinero francés que habrás visto ¡Mamá está cocinando también! ¡Oh, hola cariño! Mami, ¿podrías darnos un poco de pasta, por favor? ¡Claro que sí, mi amor! Aquí tienes, cariño ¡Gracias! ¡Oh, guau! ¿Qué estás haciendo, chicos? Estamos jugando a ser chefs ¿Tú también quieres jugar, Bebé Juan? Vamos, Bebé Juan Te vamos a ayudar Ya es hora de cenar Vamos, Bebé Juan Los buenos modales Te vamos a enseñar Y cantando aprenderás Los modales al cenar Este es un tenedor Un tenedor se usa al comer espagueti Y lo usamos así Si te haces una mancha No tienes que llorar La servilleta usarás Y limpio quedarás Si tu cara ensucias Tú sabes qué hacer La servilleta usarás A la hora de comer Al tomar la sopa Cuchara usarás Comida no derramarás Si la sabes usar Al usar la cuchara Intenta no sorber Usa los modales A la hora de comer No, Bebé Juan No comas con la boca abierta Al masticar Educado serás Si muestras tu comida Al masticar se ve mal Al dar un gordisco Intenta no babear Junta bien los labios Para masticar Si agarras un pedazo Muy grande para ti Corta los pequeños patos Es como lo hago aquí Usa el tenedor Al momento de cortar Ahora entra en tu boca Y lo puedes disfrutar Les he traído helado de verdad Chicos ¡Señor Dino! ¡Mami! ¡Dino! ¡Mami! ¡Mami! Si manejando Ves que estoy Mejor espera un rato Demuestra tus buenos modales Tú puedes lograrlo Es muy bueno esperar Saber ser paciente Mami te puede ayudar Si esperas suficiente Bebe Juan Al jugar Junto a tus amigos Con ellos compartirás Será más divertido Ves que es bueno compartirles Les muestras tu cariño Tus modales usarás Junto a tus amigos ¡Hola señor pececito! ¡No! ¡No! ¡No voy a ir! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! El letrero que está acá Debes respetarlo Las reglas cumplirás Hay que comportarnos Grandes, medianos O chiquitos Todos son amigos Y muy bien los cuidarás Es muy sencillo ¡Ah! ¡Oh! ¡Mami! ¡Papi! Un segundo mi amor ¡Ah! ¡Mami! ¡Mami! Amor, ¿puedes esperar un poco? Bebe Juan Ya te escuché Solo espera un rato Puedes mostrarme Tus modales Tú puedes lograrlo Y esperar Difíciles Pero necesario Puedes hacerlo Yo lo sé Siéntate a mi costado ¡Ja, ja, 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 Si alguien te pide un favor, es bueno ayudarlos. Ser amable es lo mejor, muestra tu buen trato. Te gustaría ayudar, sé un buen hermano. Contigo ella siempre estará, como tú vas a estarlo. Y eso sería todo. Gracias. ¡Bibi, hambre! ¡Yam, yam, por favor! A ver, a ver, a ver. Nos gusta salir a comer, disfrutarlo juntos. Muy educado tienes que ser, no hay que olvidarlo. Con las manos no hay que comer, usa los cubiertos. Y usa una servilleta después, tú puedes lograrlo. Muy bien, Juan. Esos son buenos modales. Amando, amamos mucho, podemos jugarnos. Él me enseña, yo escucho, jugamos sin parar. Nos divertimos tanto juntos, ven, vamos a saltar. Hermano, yo quiero ser como tú, cuando crezca más. Hermano, yo quiero ser como tú, cuando crezca más. También quiero jugar, también quiero jugar. Hermano, enséñame un poco más. Yo te voy a escuchar, y te sorprenderás. Hermano, enséñame un poco más. También quiero jugar, también quiero jugar. Hermano, enséñame un poco más. Yo te voy a escuchar, y te sorprenderás. Hermano, enséñame un poco más. Hermano, enséñame un poco más. Una ave podemos armar juntos, muy linda quedará. Hermano, yo te admiro mucho, contigo jugarás. Hermano, yo quiero ser como tú, cuando crezca más. Hermano, yo quiero ser como tú, cuando crezca más. Mira qué veloz va, a mi hermano amo mucho, podemos jugar. Juguemos con carros todos juntos, contigo es más genial. Hermano, yo quiero ser como tú, cuando crezca más. Hermano, yo quiero ser como tú, cuando crezca más. ¡Ah!